Teniendo en cuenta cuáles son los criterios científicos de esta gente, pues esto debe ser lo máximo a lo que podemos aspirar. Atención, porque ahora Salvador Illa nos intenta convencer de no, nosotros, no, hablar de comité científico. No es que científicos somos todos, la ciencia es el éter, la ciencia deambula. Atención. No se creó un comité al margen de la administración pública del Ministerio de Sanidad de aquellas personas que por razón de su cargo deben de informar. Se hizo así y lo contamos. Y los informes, al final de cada fase, los hicimos todos públicos. O sea, según él, dijeron que no, no, que no había ningún comité al margen. Dijeron que no había ningún comité al margen. Ala, adelante, vídeos. Venga, recréense. Tras haber escuchado al comité científico y tras la reunión del comité técnico que celebramos todos los días, hoy junto, lógicamente, a las autoridades competentes, el Ministerio de Interior, la ministra de Defensa, el Ministerio de Transportes y, lógicamente, el Ministerio de Sanidad. Mañana mismo me propongo transmitir a los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas, en primer lugar, y también al Congreso de los Diputados, posteriormente, la próxima semana, la voluntad del Gobierno, la propuesta del Gobierno de extender el estado de alarma. Fernando Simón, que también estuvo con Cásper y sus amigos. En cuanto al equipo, no les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo porque en todo este proceso que llevamos de varios meses, las presiones que sufre cualquier persona a la que se da el nombre por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular acaban haciendo muy difícil que puedan trabajar con la suficiente libertad. Por lo tanto, si me permiten, no voy a dar el nombre de ninguno. Es un equipo de técnicos que trabajan en la Dirección General de Salud Pública, que están trabajando muy estrechamente, cada uno de ellos, con la comunidad que les corresponde. Es un equipo, si no recuerdo mal, tenemos 11 personas, me parece que somos, 11 personas, 12, trabajando con las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es dejar que hagan su trabajo correctamente y de la forma más independiente posible. Y el propio Salvador Illa también estuvo con The Three Amigos, pero luego no se acordaba. Ayer, después del comité técnico desescalada y de una reunión del plenario del Sistema Nacional de Salud, hemos decidido hacer obligatorio el uso de la mascarilla en espacios cerrados y en la vía pública siempre que no se puedan mantener los dos metros de distancia. Hemos decidido, Salvador Illa y yo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!